Bueno, la verdad es que la mascleta ya la tenemos preparada, una mascleta grande, potente, con mucho fuego y un día estupendo, o sea que vamos, el día de mascleta total y a disfrutarlo nosotros y toda la gente que viene. Bueno, para nosotros, yo creo que para todas las empresas, pero para nosotros en particular, venir aquí a la plaza es un día de fiesta para la empresa, venimos todos, todo el mundo de la empresa viene y pues lo disfrutan todos al máximo. Yo el primero y apoyados por un grandísimo equipo que tengo, es un día de fiesta total. Bueno, nosotros nos caracterizamos por hacer mascletas muy potentes desde el principio hasta el final, ya empezamos con aéreos con bastante ritmo, con bastantes efectos, con bastantes calibres diferentes, seguimos luego con un conjunto de cuerdas, que es la mascleta propiamente dicha, ya también con mucho fuego desde el principio, aumentando muchos calibres, con calibres muy grandes y después ya cogemos el terremoto, un terremoto muy largo, un terremoto muy potente, que siempre impresiona porque lo montamos en dos pisos porque no cabe y después pues un bombardeo final que, bueno, pues cada año introducimos una cosa diferente y este año pues va todo digitalizado y también saldrá algo chulo. Sí, sí, además llevamos piezas de gran calibre, que eso no es normal traerlo aquí, porque las empresas, bueno, es un producto, realmente es un producto que cuesta mucho de hacer y no solemos traerlo, nosotros siempre lo hemos traído, nos gusta traer estas piezas porque la gente pues las disfruta y se notan, cuando explotan se notan. Yo estoy esperando, ¿sabes? Me vienen entre ellos, me vienen entre ellos. Estos son famosos, grábalos que son famosos, todos son famosos, grábalos. ¡Gracias!